Tu vayas la cara de la chica Para que no se despegue Para que no se despegue Para que no se despegue Esa es la gente que se despegue Y ahora, si no. Si no. No, si no. No, mira. Ya se, como ya no. Esa es el que empezaron a pegar. Vamos a escucharlos jugar En izquierda y derecha hay uno ¿Quién se comió? Mendy? Avancemos Mendy, avancemos Me corrió, me corrió Luke Yo estoy corriendo, yo estoy corriendo Y no en hueco, no en hueco Ay, está muerto, está muerto ¿Salió? Si, claro No, no Uy, que por dios Se lo va a decir No, no, no No, 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 no Yo lo dejó, Luke y lo dejó Uno debía, no, para te matar Esta acá, esta acá También en diez, manco Un poquito Un poquito, bastante ¿Pueden pegarle un tiro de manco y no? Sala, sala, sala Ayyyyy, ayyyyy Que bueno de mi, de mendicc No, ese mano es muy de buen entonces No le contaron mis tiros Pate abajo Yun, ya abajo, parece que se va a revisar un sancudo, bueno Uy, hay como tres tipos abajo, bueno No, aquí no hay nadie Uy, te vino, te vino, te vino, Yuny No hay river, ya entran, 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 no hay river Ahi estan en el hueco, estan en el hueco arriba, en el hueco arriba Luke era el hueco arriba, en el hueco arriba Ya lo mati Ay, parche, ahí lo matan we Como puedo abrir un cofre de batalla si ya lo tengo todo No, se queda guardado nada mas No, si, no lo queda Se queda guardado Yo tengo como 17 cofres ¿Quién murió? Pasó, 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 yo ni pasó ¿Para la derecha? ¿Seguro? Para el frente A tu derecha, Lukey Ya, es que había visto todo delante de mí también Me confié en lo que dijo No se, no, el Lukey es Vene, va Es Ahí está, ahí está, ahí está Alguien No, mira, escale Parche Le pegué dos tíos A los Los viajes le pegué dos ¿Dini estás grabando todavía? Aluna Dini No grabe Aluna Le está yendo de las cosas En serio Ey, puro no de pime Puro no de pime, cabajo Se va a subir Se va a subir una La que salió La que salió por positiva Si no Si no Avanzame Yo tengo El segundo sensor global Ey, se fueron Se fueron por el hueco Están en el hueco Están en el hueco En el hueco Entren Entren No, yo no hay No, mira esas cañadas No, mira esas cañadas El Lukey con ese chopp No le pegan a nadie El hueón, crey El Chicos, solo de su carril En Valadice No lo pueden dar Valadice Valadice está luciendo para la cámara ¿Ahorita mu? Carmen en su partida Carmen en su partida ¿Quién tiene carrito? Claro Pero en casuales Uy, pero con Mendy vas con un carrito pintado amor No, con Mendy y Gigi con el carrito pues Es Mendy el carrito, es una bicicleta buena Es anticarrito, nos malogra toda la partida Es un anticarrito, nos malogra toda la partida Es un antitrupo ferial, ella ya sabe No, si ya sabemos No, si ya sabemos No, si ya sabemos Muerto de zancudo, muerto de zancudo A la verga, voy con Shaleen Tanto Pues Si Si ¡Suscríbete al canal!